La casa de los famosos, Pepe y Diego, hablan del comportamiento de Patty. Diego la confronta y le dice que en esta casa todo es personal. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que Pepe Gámez el día de hoy les comentó a Madison y a Diego que siente que Patty Navidad lo está viendo de forma diferente. Recordemos que la jefa les mostró a todos los participantes unas imágenes, en donde se mostró un poco del comportamiento de los integrantes, aunque faltaron aún más fragmentos. Pero con estos, diferentes participantes se hicieron una idea de cómo eran los concursantes cuando no estaban con ellos, cómo hablaban detrás de cámaras y en otra habitación. Por esa cuestión, Pepe dice que siente que Patty ya no lo ve como antes. Por esta cuestión, Diego y Madison le dijeron que no pensara eso, que si a alguien en la casa quiere Patty Navidad es a él y que deje de estar de paranoico. Cabe destacar que en ningún momento metieron cizaña contra Patty. Simplemente le dijeron que no piense cosas que no son y que ella lo sigue queriendo mucho. No obstante, también hay otro fragmento en donde Patty Navidad y Diego están hablando y en ese momento Patty dice su frase célebre, nada es personal. En ese instante, Pepe hace una mueca y se empieza a mover en el banco, porque aparentemente esta frase ya lo chocó, como él lo ha dicho, y ya no soporta que la mencionen una y otra vez en esa casa. Pero cabe destacar que en redes sociales, la frase de nada es personal también se hizo bastante popular. A algunos les gusta y a otros ya no quisieran volver a escucharla. Pero en esa misma plática, Pepe decidió voltear a otro lado y ya no escuchar la conversación. Y Diego le comentó a Patty Navidad que para él, en esa casa, a pesar de que se usara esa frase de nada es personal, para él todo es personal. Y eso se lo dijo abiertamente a Patty Navidad, Dania, materialista y José, los cuales estaban presentes. Por esta cuestión del público, en gran parte opino que estaba bien, porque esta frase, como te menciono, a muchos ya no les gusta y preferirían que ya no se mencionara en la casa. Pues al final, realmente las razones para nominar constantemente sí son por cuestiones personales. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.